Apocalipsis Now es una película bélica estrenada en 1979, dirigida y producida por Francis Ford Coppola. El film está basado en el guión de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Si bien la novela está ambientada en África de finales del siglo XIX, la película representa la acción de la guerra de Vietnam en 1969. La película ganó dos premios Oscar a la mejor fotografía y mejor sonido, habiendo obtenido seis nominaciones más. A mejor director, mejor película, mejor actor de reparto, mejor guión adaptado, mejor dirección artística y mejor montaje. El film aborda la locura de la guerra, el horror de la barbarie y la degradación moral humana. El personaje principal, el capitán Willard, interpretado por Martin Jean, es enviado a Vietnam, al medio de la jungla, donde deberá localizar y matar al coronel Kurtz, interpretado por Marlon Brando, un ex boina verde que se ha organizado su propio ejército y se deja adorar por los nativos de la zona como un dios. Al adentrarse en la jungla, en su viaje por el río, Willard se ve afectado fuertemente por los poderes de la naturaleza, los conflictos, las infecciones y enfermedades propias de la guerra. Ver todos estos horrores lo acercan cada vez más al hombre que le fue encargado asesinar. La película trata en su trasfondo sobre los procesos mentales y morales que se producen en personas sometidas a condiciones adversas y cómo estas condiciones afectan de manera diferente a cada uno de los personajes que aparecen, en función de su personalidad, sus actos y su conciencia. La travesía por el río se convierte así en un descenso a los infiernos para los tripulantes de la lancha. Finalmente, Willard logra encontrar la guarida de Kurtz, que se comporta como un Buda despótico idolatrado por una tribu de la jungla. A su llegada lo llevan preso, pero se gana la confianza de Kurtz y es puesto en libertad. Siendo testigo de las últimas voluntades de un coronel que, presuntamente loco, mantiene la lógica de sus razonamientos. Se dice que es uno de los rodajes más complicados del cine norteamericano. El protagonista sufrió un ataque cardíaco en los inicios del rodaje. Se proyectaba que la filmación durara seis semanas, pero alcanzó los 16 meses. Marlon Brando llegó al set sin haber leído ni el libreto ni la novela y con un sobrepeso no esperado. Un tornado destruyó el set y por esta razón la filmación se detuvo durante seis semanas. Y por último, el presupuesto acordado se extendió de tal manera que Francis Ford Coppola debió hipotecar su casa para terminar la película. Entre los amantes del cine, el film tiene escenas memorables que quedan dentro de la historia como las siguientes. En el inicio, la imagen del Capitán Willard tendido sobre la cama y mirando el ventilador de techo. Se une a la de los helicópteros sobrevolando la selva y bombardeándola con napalm, mientras la canción de The Doors, The End, sirve como nexo de unión y da significado a las imágenes. Otro momento es el pequeño discurso del teniente coronel William Bill Kilgore, interpretado por Robert Duvall, a un soldado sobre el olor a napalm. Podemos destacar también la escena en la que los helicópteros del noveno batallón de la primera división de caballería aerotransportada bombardean un pueblado vietnamita. Todo ello ambientado con la música de Richard Wagner de la cabalgata de las Valkirias. Otra escena memorable es aquella en la que Willard es llevado ante Kurtz para ser interrogado, donde se produce una combinación de luz y sombras que ocultan parcialmente el rostro del coronel, simbolizando el lado bueno y el lado oscuro del corazón humano. Es conocido el rumor de que la película tiene dos finales diferenciados. Los invitamos a recordarla para los que ya la hayan visto y a conocerla para los que todavía no tienen este honor. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.